La batería Uno que ha finito 6.000 pacchetti en un día Luca Tomarelli Almasso Uno que hoy es casi muerto, tendo la scossa con el suo basso La batería Una guitarra Un hombre que saca Que dice que piante recuerde Un hora de probar Gianluca Marrafa Un hombre que saca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!